Luego sombraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil, llegaste a mí como la tentación Llenándote en quietud mi corazón Yo no conseguía Como se quería En tu mundo rayo Y por qué aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué? ¿Por qué no me enseñaste ¿Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste Llenándote en quietud mi corazón? Llenándote en quietud mi corazón Llenándote en quietud mi corazón Llenándote en quietud mi corazón A todo mundo Arriba, preparen el galillo Sin ti ¡Suscríbete al canal!